Bueno, Motagua recibe a Juticalpa, este día ha llegado el equipo lanchano a la capital y Limber Pérez nos tiene el reporte. Buenas noches compañeros de fútbol a fondo, que guste saludarles en esta ocasión con dos jugadores que seguramente serán del once inicial de Fernando Araujo, técnico de Juticalpa. Primero con Oscar Salas, Oscar que tal, que guste saludarte, como llega el equipo para enfrentar a Motagua. Buenas noches, primero gracias a Dios, venimos contentos, venimos alegres, el equipo preparado para poder enfrentar a Motagua. Después de esa derrota, prácticamente terminando el partido ante Real España y también Motagua que viene a ganar un 3 por 0, ¿cómo te imaginas el trámite del partido tomando en cuenta esos dos elementos? Sí, claro, creo que fue para empezar una derrota bastante dolorosa, terminar ese minuto y pues hacía el fútbol, esto de fútbol y respecto a lo de Motagua, creo que viene haciendo las cosas bien también, pero nosotros también tenemos un equipo que es aguerrido, creo que lucha hasta el final y creo que costará. Hablame de Motagua, ¿qué hay que neutralizar de ese equipo? No, es un equipo que juega muy bien, creo que son los dos delanteros, Mendy y Rubilio, que andan a un buen nivel también y son los que andan haciendo los goles. ¿Te miras marcándole a Motagua? Sí, claro, todo partido creo que uno va con el deseo de poder marcar cada partido y poder hacerlo bien dentro de la cancha. Y personalmente tú, ¿cómo te sientes con Juticalpa tomando ese rol de liderazgo con el equipo canichero? La verdad que muy bien, creo que se ha notado, creo que estoy agarrando un nivel parecido al que tenía en Olimpia y esa es la idea de mi parte y creo que de algunos aficionados que todavía me siguen. ¿Será intenso ese partido ante Motagua? ¿Te lo imaginas así? Sí, eso va a ser de una guerra allá adentro, creo que ya los partidos así son bastante difíciles. Muchas gracias. Oscar Salas, también estamos con Juan Capeluto, defensa central del equipo canichero. ¿Qué tal Capeluto? ¿Te imaginas ya marcando a Osmendi, a Rubilio? ¿Cuál de los dos es más complicado? Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad que yo creo que cualquiera de los dos, por algo están en un equipo grande, así que bueno, hay que estar atento con cualquiera de los dos. Sí, y el partido, ¿cómo te lo imaginas? ¿De ida y vuelta? ¿Intenso? ¿Con mucha dinámica? Sí, sí, yo creo que todos los partidos son así. Nosotros tenemos que tratar de mantener nuestro juego, dejar que ellos salgan un poco con pelota, tratar de esperar un poco y bueno, yo creo que por ahí va a estar el partido. Diego siempre ha jugado en los últimos partidos con una línea de cuatro, ¿así lo esperan o esperan una línea de cinco? Sí, no, bueno, la verdad que en el tema táctica no estoy muy empapado, pero sí, supongo que si vienen jugando así, no creo que hagan alguna variante. Yo creo que en pelota quieta es un equipo complicado que ha hecho goles y bueno, yo creo que ahí es donde más hay que estar atento. ¿Es necesidad de Juticalpa sumar de tres? Y te pregunto esto por la posición en la que están, pero también Motagua que también está peleando arriba. Sí, sí, bueno, nosotros venimos acá sumar de a tres, es una linda oportunidad. Lamentablemente se nos escapó el punto la semana pasada, pero bueno, creo que hay momentos para reivindicarse y creo que está siendo una linda oportunidad contra un gran rival. Cuando me dices que vienen a buscar los tres puntos, puedo imaginarme yo que será un equipo desde el pitazo inicial buscando el primer gol. Sí, o sea, sin desesperarse, tratar de la mentalidad positiva, ganadora, tratar de hacer lo mejor posible y yo creo que tenemos las armas, tenemos equipo como para poder lograr los tres puntos. Bien, muchas gracias. Compañeros, Juan Carlos, con este reporte, con dos jugadores que serán titulares en el equipo de Juticalpa enfrentando al equipo motagüense por la fecha número 8. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios principales. Gracias, Líber Pérez. ¿Este partido tiene pinta de qué? De que Motagua lo debería ganar. El Juticalpa, salvo el partido contra el Olimpia que rayó realmente, casi fue un partido perfecto que se pudo haber llevado el triunfo. En algunas visitas le han pesado a Juticalpa como contra Maratón, frente a Lobos, ha recibido muchos goles. Entiendo que el ambiente está mejor en Juticalpa por la parte financiera, ha ido resolviendo la directiva y eso debe ser un incentivo para los jugadores. Pero el panorama para mí en el partido de mañana contra Motagua es favorable, muy favorable para Motagua. Le destaco la línea defensiva, el orden defensivo que tiene Juticalpa con lo de Capeluto, lo de Castillo, lo de los dos zagueros también, los laterales. Muy bien la forma en que ha venido trabajando y armando el equipo Araujo, pero sí tiene esas irregularidades y son dos fechas que tiene Motagua, dos partidos previos al torneo internacional, a la Copa Centroamericana. Es local, debe de aprovechar eso para no quedarse, digamos, perdiendo puntos importantes y luego que le cueste el torneo. No entraría a Motagua porque a veces el técnico elige cuando tiene internacional en qué momento rotar. Si en el partido de Juticalpa o en el partido frente a Victoria. Sí, o sea, ha pasado. Yo creo que las rotaciones se van a dar en Motagua mañana y también el fin de semana. Les toca viajar el mismo día incluso, pero si le tocara rotar, a mí me parecería que debería ser con Victoria que está más cerca de Herediano. Bueno, consideremos que juega el sábado, ¿cuándo es? El domingo. El domingo. El domingo a las seis, ok. Y después viene Herediano y después se liga y después otra vez Herediano y después liga y después, aunque gane o pierda, sigue adelante en CONCACAF, ¿no? Entonces va a ser una... Yo creo que va a empezar contra Victoria, ¿de acuerdo? Asegurar tres puntos que parecen la mesa factibles contra el equipo de Juticalpa y después considerar Victoria que, ojo, tampoco es perita en dulce en este momento. Pero es que el torneo da para que, bueno, si se equivoca, si pierde, puede seguir. La Copa Centroamericana no. O sea, aquí puede rotar, puede priorizar, de acuerdo. Además, la instancia en la que está, que ya es gol, es muerte súbita. Ya solo son dos partidos y tiene que priorizar Motagua ese partido antes por Herediano que es altamente...